El sector privado y comercial está sufriendo una situación muy drástica con las medidas tomadas. La parte gastronómica y la parte de kioscos y la parte hotelera son las que más están sufriendo en este momento el cierre de algunas actividades. Lamentablemente estoy inaparejado a una restricción de hace más de un año y no se puede llegar a mejorar la situación. Lamentablemente el sector privado que es el que aporta, el que apuesta al crecimiento de una provincia, de un país, de un pueblo, se ve terriblemente afectado por toda esta situación. Teniendo en cuenta que hay incrementos de luz, incrementos de combustible todos los días, entonces lamentablemente no podemos estar ajeno a esta situación. Hoy un transportista me decía que para poder seguir circulando necesita fortunas para engomar su camión y con el aumento de combustible esto lo está matando. Porque los costos son terriblemente altísimos y los precios que se están pagando no están adecuados a la situación. Yo creo que a nivel general, a nivel provincial, a nivel nacional, esto se debe afectar terriblemente lo que es la parte productiva y comercial. Esperemos que esto se mejore, se solucione, trataremos de buscar alguna alternativa junto con el gobierno para ver si podemos buscar un camino para mejorar la situación de todos los privados que son los que realmente son el motor y generador de trabajo e impulso de nuestro país.